Si, que esto sea posible Billy! Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está bien que estamos aquí? Panamá representando ¿Dónde está Billy? No lo veo Hace tiempo que no hemos tocado una canción nueva Ya la primera vez que vamos a tocar una canción nueva en A Very Long Time En caso de un accidente Amarra tus bolsas y trapara tu mente Si tu alma se te siente Como si te cortaran la corriente Espera un milagro En caso de un accidente No importa nada si eres mala buena gente Un pelado inocente Un pelado inocente